No vote más su dinero en sistemas baratos de soplete para sellar su techo. Tampoco vote su dinero en tratamientos económicos de pailas. No funcionan y le ocasionarán más gastos en el futuro. En pocos meses se dará cuenta que ha votado descaradamente su dinero y aquella alternativa que le parecía más atractivas por su bajo precio, se convertirá en la decisión más costosa de su vida. Y conseguir el contratista que le honre su garantía será misión imposible. Los costos de energía en su hogar se incrementarán. A la larga le resultarán mucho más costosos. Si desea sellar verdaderamente su techo, tiene que estar dispuesto a instalar un verdadero sistema de impermeabilización que solo ASA tiene en Puerto Rico. ASA tiene sistemas de impermeabilización ecológicos que le resultarán más económicos porque están clasificados como una inversión y no como un gasto. Megaver es uno de los sistemas más vendidos en ASA. Instalado con la técnica ADESO para mejorar sus garantías y eliminar la percoración al 100%. Es un sistema único en la isla. Con 12 años de garantía en defectos de fábrica y de instalación cuando es instalado con la técnica ADESO de ASA. Por ser ecológico, Megaver es más económico que cualquier otro sistema en el mercado. Más decorativo por su elegante terminación de aluminio. Más seguro. Más duralero. Un sistema para residencias de lujo que puede obtener cualquiera por su bajo costo de inversión. Antes de sellar su techo, consulte un especialista de la técnica ADESO de ASA para una demostración gratis. Se sorprenderá de la diferencia. Megaver con la técnica ADESO solo puede conseguirse a través de uno de nuestros instaladores certificados de ASA. Precaución. Las instalaciones de Megaver con soplete no tienen las mismas garantías. Para más detalles consulte a la persona que le ha enviado este vídeo. A las filtraciones, póngale el sello de ASA. 2. Así que está. 3. 4.